abordado los conceptos fundamentales de iluminación pública. Entonces el día de hoy vamos a ver la continuación de la clase que se refiere a cómo se interpreta una fotometría que es en definitiva las características técnicas, ¿no es cierto?, de las luminarias en lo que se refiere a la fotometría. Entonces ¿a qué se refiere esto? A que la iluminancia, ¿no es cierto?, indica la cantidad de luz que llega a una superficie y se define como el flujo luminoso recibido por unidad de superficie. Aquí hay que estar claros que las lámparas, ¿sí?, son los aparatos encargados de generar la luz y en la actualidad en alumbrado público u ornamental, por lo regular la tendencia a nivel mundial es a utilizar las luces tipo LED. Y que las luminarias son aparatos destinados, ¿no es cierto?, a alojar, soportar y proteger la lámpara y sus elementos auxiliares, además de concentrar y dirigir el flujo luminoso de esto. Para ello adoptan diferentes formas, ¿sí?, aunque en alumbrado público predominan las de flujo asimétrico con las que se puede conseguir una mayor superficie iluminada sobre la calzada. Y las podemos encontrar montadas sobre postes, columnas suspendidas, transversales a la calzada, en catenarias colgadas a la largo de la vía o como proyectores en plazas y cruces. Entonces, en la actualidad, las luminarias se clasifican en tres parámetros, alcance, dispersión y control. Y dependen de sus características fotométricas. Las dos primeras, alcance y dispersión, siempre nos darán la información sobre la distancia en que es capaz de iluminar la luminaria en las direcciones longitudinal y transversal respectivamente. Mientras, el control nos da una idea sobre el deslumbramiento que produce la luminaria a los usuarios. Entonces, el alcance a la distancia determinado por el ángulo gamma, ¿sí?, en que la luminaria es capaz de iluminar la calzada en dirección longitudinal, este ángulo se calcula como el valor medio, entre los ángulos correspondientes, al 90% de la intensidad máxima, ¿sí?, como podemos ver en el diagrama polar, que corresponde al plano donde la luminaria representa el máximo de la intensidad luminosa. ¿A qué me refiero esto? Sobre la calzada, ¿no es cierto?, nosotros trazamos un diagrama, ¿no es cierto?, o curva, ahí, o lux, que se llama, parecía las curvas de nivel, y sobre esta, ¿no es cierto?, se va a proyectar la fotometría de la luminaria, que va a estar conformada por un ángulo gamma, ¿sí?, y este va a tener un alcance corto, intermedio y largo. Entonces, la dispersión, cuando nos referimos a dispersión, es la distancia determinada por el ángulo gamma, ¿no es cierto?, proyectado a 90 grados desde la luminaria, en que es capaz de iluminar la luminaria en dirección transversal, ¿sí?, transversal a la calzada, y se define como la recta tangente a la curva isocandela del 90%, ¿sí?, de la intensidad máxima proyectada sobre la calzada, que es paralela al eje de éste, y se encuentra más alejada de la luminaria. Entonces, aquí vamos a hablar de dispersión estrecha, dispersión media, y dispersión ancha. Entonces, cuando nos referimos a la dispersión, se refiere, ¿no es cierto?, a cómo la luminaria emite su flujo luminoso a un ángulo gamma de 90 grados, ¿sí?, orientado a un punto sobre la calzada, y esto va a ser lo que forma el diagrama isocandela proyectado sobre la calzada, que es la figura de color tomate. Entonces, tanto el alcance como la dispersión pueden calcularse significativamente a partir del diagrama isocandela relativo en proyección asimutal, ¿no es cierto?, entonces una luminaria, por lo regular, siempre les va a dar tres curvas autométricas, ¿sí?, que son tres ángulos diferentes, que es lo que abarca o cubre, o la cobertura del flujo luminoso del equipo, ¿sí?, y eso lo podemos ver en un diagrama polar, que vamos a ir desde cero, ¿no es cierto?, a 270 grados, entonces, según sea el lado de la calzada o la acera, nosotros vamos a tener, ¿qué cosa?, un ángulo gamma de flujo luminoso. Pero para interpretar estos conceptos, tenemos que estar claro que las curvas de distribución de la intensidad luminosa son curvas polares obtenidas en laboratorios, ¿no es cierto?, que cada fabricante las construye y estas describen la dirección e intensidad en la que se distribuye la luz en torno al centro de la fuente luminosa. Entonces, miren, dividiendo el plano, ¿sí?, el plano, nosotros podemos tener, ¿qué cosa?, la fotometría de una luminaria, según cómo nos ubiquemos, para diferentes ángulos. Entonces, el diagrama polar es el volumen formado por las tres coordenadas, intensidad, luminosidad en el plano vertical C e inclinación al eje vertical del ángulo gamma. Forman el sólido fotométrico que determina la distribución de la luminaria en todo el espacio, como podemos ver aquí, ¿no es cierto?, entonces, la luminaria, ¿qué va a emitir? Un espectro fotométrico, ¿sí?, que va a estar distribuido en 270 grados. Entonces, aquí hay que estar claros que la intensidad luminosa es el valor numérico en cadelas y representa el tamaño del vector, el ángulo vertical C, este de aquí, nos dice en qué plano vertical estamos, ¿sí?, si estamos de 0 a 90, de 0 a 180, de 180 a 270, si estamos de 90 a 270, ¿sí?, de 0 a 180, y el ángulo de inclinación respecto al eje vertical gamma indica el ángulo que analizamos con respecto al eje vertical de la luminaria. Entonces, por ejemplo, si estamos analizando de 0 a 90, yo quiero saber la intensidad luminosa que voy a tener, en ese ángulo. Pero, ¿cómo se interpreta una curva fotométrica? Ustedes en los catálogos de las luminarias lo que van a encontrar es este tipo de gráficas, donde va a estar conformada por tres curvas, ¿no es cierto?, como podemos ver una curva de color verde, una curva de color azul y una curva de color media rojiza, ¿sí?, en un diagrama polar, ¿sí?, que va a ir de 0 a 90 y de 0 a menos 90. Y aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no es cierto?, que el de color azul va a estar ubicada de 180 grados, si estamos por aquí, 270 la de acá y 165 la verde. En cambio, si nos analizamos desde otro ángulo, a 0 grados, a 90 grados y a 15 grados. Pero, ¿cuál será la fotometría adecuada que ustedes deben elegir para cada tipo de proyectos? Pues bueno, eso será según las condiciones, ¿no es cierto?, del proyecto. Entonces, cada luminaria tiene su fotometría característica. Nosotros lo que sabemos, o lo que debemos entender es, ¿qué cosa? Estas tres figuras, ¿no es cierto?, que nos indica la fotometría de la luminaria, ¿sí? Por ejemplo, esta luminaria, ¿qué cosa es? La fotometría es muy cerrada, ¿no es cierto?, que es un poco más abierta, más abierta, más abierta. Entonces, aquí hay que estar claros que todos los test fotométricos en el laboratorio y también se efectúan en el laboratorio y también todos los documentos fotométricos para una luminaria se realizan para una lámpara con flujo luminoso de mil lúmenes. Adentrándonos un poco más en la distribución de la parte fotométrica, nosotros podemos ver, por ejemplo, tenemos trazada una esfera y tenemos graficada aquí lo que podría ser una luminaria y podemos ver, ¿no es cierto?, a través de curvas, cómo estará el flujo luminoso. Entonces, hoy lo que se conoce como intensidad lumínica, ¿sí?, es la cantidad de luz que llega a cada punto de la calzada y estas están orientadas a la intensidad de acuerdo a un ángulo gamma. Entonces, el diagrama polar de intensidad luminosa, ¿no es cierto?, para una luminaria, para iluminar las calles, por ejemplo, en esta de aquí, que aquí se la está proyectando dividida, esta luminaria, esta representación de aquí, la voy a pasar a explicar dividida en las tres, en los tres ángulos. Entonces, en el primer ángulo, ¿no es cierto?, de color medio morado, podemos ver que vamos desde un plano de 0 a 180 grados, ¿no es cierto?, que es la cobertura de la curva fotométrica de la luminaria, cuando estamos en ese plano, y es lo que podemos ver en este punto. Ahora, cuando estamos, ¿qué cosa?, la luminaria para iluminación de calles, en el plano 270 a menos 90 grados, ¿no es cierto?, lo que podemos apreciar es esta figura, ¿no es cierto?, que es lo que tenemos proyectado en este punto, al igual que en el anterior, ¿no es cierto?, si la vemos de forma frontal a la luminaria, este es el espectro fotométrico que tendrá. O sea, si la vemos de costado, ¿no es cierto?, este es el espectro, y es lo que vemos en los catálogos. Entonces, la conformación, ¿no es cierto?, de una curva fotométrica para calles, que por lo regular estará su curva fotométrica especificada de 0 a 180 grados, más de ese 270 menos 90, ¿sí? Bien, pero hay otro factor que es el factor de utilización, y es una medida del rendimiento del conjunto, del conjunto lámpara luminaria, y se define como el cociente entre el flujo útil, el que llega a la calzada, y el emitido por la lámpara. Normalmente, se representa mediante curvas que suministran los fabricantes con las luminares, estas curvas podemos encontrarlas en función del coeficiente anchura de la calle altura, ¿sí?, o la relación A entre H, que es la más habitual, o de los ángulos gamma 1 y 2 en el lado de la calzada, y acera respectivamente, que es esto de aquí, ¿no es cierto?, a qué se refiere el factor de utilización, a que nosotros medimos la eficiencia, ¿no es cierto?, sobre el ancho y altura de la luminaria, ¿no es cierto?, o cuánta luminaria se va hacia la parte de atrás de la luminaria, y cuánta se proyecta hacia el lado de la calzada. Entonces, de estos gráficos podemos observar que hay dos valores posibles, uno para el lado de la acera, y otro para el lado de la calzada, y que se obtiene, ¿de qué cosa?, de la curva fotométrica, ¿sí?, que van a ser los ángulos a los cuales, ¿no es cierto?, se va a proyectar el flujo luminoso a diferentes áreas. Entonces, por tanto, para obtener el factor de utilización total de la sección transversal de la calle, habrá que sumar los coeficientes del lado de la acera y del lado de la calzada, aunque en otros casos puede ser diferente. Entonces, en los catálogos de los fabricantes, ¿qué encontramos? Por lo regular, ustedes van a encontrar este tipo de diagrama. ¿A qué se refiere?, ¿no es cierto?, a que como ustedes pueden ver en la lámina, colocamos una línea divisoria en la luminaria, y, ¿no es cierto?, vamos a tener un porcentaje que se reflecta hacia la calzada, y el restante que se reflecta hacia, perdón, hacia la acera, y el restante que se refleja hacia la calzada. Entonces, porcentaje del flujo, atrás de la luminaria, delante de la luminaria, ¿sí?, y en la calzada solamente. Entonces, si lo vemos en diagrama ISO-LUX, ¿no es cierto?, eso será lo que podemos apreciar en una simulación, o ya si caminamos, ¿no es cierto?, cerca de una luminaria. Entonces, eso se refiere al porcentaje de luz sobre la calzada y al porcentaje de luz que se va hacia la acera. Así mismo, si podemos trazar un diagrama, ¿no es cierto?, de curvas ISO-LUX, podemos ver la fotometría de la luminaria como tal, ¿no es cierto?, o el alcance que ésta tendrá. Entonces, el diagrama ISO-LUX, ¿qué es?, es en un plano, ¿no es cierto?, trazar o hacer una cuadrícula de un metro, de aproximadamente, debajo de la luminaria, a una escala de un metro, en el centro estará la luminaria, y dependiendo dónde nos ubiquemos en la cuadrícula, ¿no es cierto?, nosotros tenemos, ¿qué cosa?, una cantidad de luz. Pero bien, hasta ahí, eso sería lo que es las curvas fotométricas. Ahora vamos a hablar acerca de otros efectos no deseados en el alumbrado público, como es el ulor y el delor. ¿A qué se refiere eso? A la cantidad de luz, por ejemplo, el ulor es la cantidad de luz que se pierde, o que se direcciona hacia arriba de la luminaria, el delor es la cantidad de luz que va hacia el pavimento, y acá, ¿no es cierto?, ¿qué cosa?, va a ser el área que va a cubrir la luminaria sobre la calzada. Entonces, el delor va a ser la luminaria que se pierde, ¿no es cierto?, entre este ángulo y este ángulo, y el ulor, la luz que se pierde, o que se dirige hacia el espacio. Entonces, solo considera a la luminaria, no considera el entorno en donde está montada, por ejemplo, la reflectancia del pavimento de una calzada. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la gráfica que vemos al lado derecho, ¿no es cierto?, ahí podemos apreciar lo que es el ulor, ¿no es cierto?, que es la luz que se pierde hacia arriba de la luminaria. Entonces, luego de eso vamos a ver lo que es las consideraciones para la elección de una luminaria tipo LED, ¿no es cierto?, para elegir una luminaria tipo LED nosotros tenemos que estar claros primero que el LED blanco se logra con la colocación de fósforo amarillo, o una pequeña capa sobre él, LED azul, ¿no es cierto?, o sea, no hay LED blanco, sino que éste se lo modifica a través de una capa de fósforo para que la luz que emita sea de color blanco. Entonces, ¿cuáles son las partes y componentes de LED o chip a utilizar? Vamos a tener LEDs de baja potencia, mediana potencia, alta potencia, ¿sí?, alta potencia multichip. Quiero evaluar la eficacia de LED, ¿no es cierto?, la fuente de luz, la compatibilidad de ópticas, solución compacta, comportamiento térmico, depreciación en el tiempo y confiabilidad, compatibilidad con los drivers o softwares, madurez de la tecnología y proveedores, proceso de fabricación confiable y conocido, costo aceptable para las características a ofrecer por el fabricante. Entonces, miren, para este tipo de proyectos, si a ustedes les contratan para enseñar un sistema de iluminación vial o de un parque, ¿no es cierto?, ustedes no van a recomendar luminarias LED a lo mejor de baja gama, a lo mejor el precio puede ser llamativo, pero a lo mejor en cuestión de un año este tipo de luminarias están obsoletas o dañadas. Entonces, ahí viene un papel fundamental a la hora de elegir una luminaria, ¿no es cierto?, que sea de un proveedor reconocido, que sus características técnicas garanticen ciertos parámetros. Asimismo, los parámetros y componentes y drivers, hay que fijarse, ¿qué cosa?, la eficiencia del driver, el factor de potencia, la distorsión armónica, ¿sí?, el rizado, la respuesta al dimming y el consumo en estado stand-by. Entonces, dentro de las partes y componentes, ¿no es cierto?, hay que considerar la estructura o la carcasa donde están montadas estas luminarias. ¿Sí?, ya que solo el 15% de la luz es visible en el LED, como podemos ver, y esto depende también en gran cantidad de la carcasa, ¿no es cierto?, para disipar su calor. Entonces, en la elección de una luminaria LED, hay que tener presente el rendimiento, flujo, eficiencia, ¿no es cierto?, hay que estar claros en la especificación por flujo o potencia. Entonces, una fuente con flujo mayor a 20.000 lúmenes, con un rendimiento del 70%, el flujo de la luminaria en total será 14.000 lúmenes, y una potencia de 140 watts. Entonces, especificar por flujo o potencia es un error si no confiamos la eficiencia o rendimiento de la luminaria. ¿A qué me refiero a esto? Entonces, ustedes dan una característica y dicen, mi luminaria va a ser de 20.000 lúmenes, y no considero la eficiencia, ¿no es cierto?, estoy despreciando, ¿no es cierto?, que esta luminaria de 20.000 lúmenes, solo en definitiva tendrá 14.000 lúmenes. Entonces, es un error cuando se especifica una luminaria o por potencia o por flujo, ¿no es cierto?, luminoso. Para la elección de una luminaria LED, en lo que se refiere a rendimiento, eficacia luminácea o lumen watt, ¿no es cierto?, es la relación entre el flujo y la potencia consumida, existe una eficacia nominal, que es la fuente de luz, y una eficacia real, que es la luminaria. Por ejemplo, 14 lúmenes watt, ¿sí?, 150 lúmenes watt, 160 lúmenes watt, y en la luminaria lo que sería, ¿qué cosa?, 110 lúmenes watt a 120 lúmenes watt. Se refiere a la eficacia o al rendimiento de la luminaria. En la elección de una luminaria, ¿sí?, cuando nos referimos a eficacia luminosa, se deben seleccionar aparatos, ¿sí?, o equipos que también tengan, ¿no es cierto?, lo que es eficiencia. ¿Sí?, ya que la tendencia actual es a la eficiencia energética, entonces no vamos a seleccionar sistemas a lo mejor que el consumo de energía sea superior a lo que requerimos. Entonces, cuando nosotros nos referimos a eficacia o eficiencia luminosa, se refiere a las restricciones que establecen las normativas, tanto nacionales como internacionales, para el diseño de este tipo de proyectos. ¿Sí?, ¿qué se refiere a qué cosa? A la eficiencia del aparato, la luminaria, para, ¿no es cierto?, iluminar un área en específico. Entonces, para la elección de una luminaria, la eficacia luminosa comparativa, por ejemplo, aquí vamos a ver, si tenemos una luminaria LED de 142 watts, un flujo nominal de 21,696 lúmenes, una eficacia nominal de 152.78 lúmenes watts, y un flujo real de 17,930 lúmenes, la eficacia real va a ser 126,26 lúmenes por watt. Simulando esta luminaria, ¿no es cierto?, nosotros vamos a tener una iluminancia promedio de 20,7, una mínima de 8,5, ¿no es cierto?, y así estos parámetros que son los que regularmente buscamos, ¿no es cierto?, estar dentro de los que establece la normativa. Entonces, los software, ¿qué es lo que hacen? Los software, si ustedes cumplen, les va a dar el ok en esta parte de aquí, si no lo cumplen, les va a salir no cumplen. Pero, por ejemplo, si yo estuviese analizando un proyecto con este tipo de luminaria sobre la calzada, y luego este proyecto con este tipo de luminaria LED de 100,100 watts, y un flujo nominal de 14,263, tengo una eficacia real de 111,40 lúmenes por watt. El de anterior era de 126, ¿sí? Entonces, me ahorro, ¿qué cosa? Casi un 25% con una luminaria respecto a la otra, o lo que estaremos buscando nosotros una eficiencia energética, ¿no es cierto?, o buscar la luminaria que menor consumo por lumen tenga. Luego de eso, nosotros tenemos que enfocarnos en lo que es rendimiento, temperatura del color. Entonces, es indispensable tener una iluminación LED con alto índice de reproducción cromática, o lo que se conoce como IRC. ¿A qué se refiere esto? A la temperatura del color de la luz, ¿no es cierto?, por ejemplo, aquí vemos un blanco cálido, y aquí una luminaria de halogenuro. Entonces, miren, la diferencia de la reproducción cromática de acuerdo a la temperatura del color. Entonces, por ejemplo, un IRC de LED muy alto, podemos ver cómo se reproducen los colores parando con una reproducción cromática o un índice de reproducción cromática de un LED convencional. Entonces, sí hay diferencia a la hora de seleccionar una luminaria y decidir qué IRC tiene. ¿No es cierto?, el IRC se refiere al rendimiento del color o a la reproducción cromática. Así que podemos ver un índice de reproducción cromática muy bajo y un índice de reproducción cromática muy alto. Entonces, aquí sí juega un papel importante la reproducción cromática de la luminaria. Entonces, cada CRI para cada aplicación, ¿no es cierto?, o cada luminaria, tiene sus características para cada aplicación. En iluminación comercial, mientras más bajo, perdón, mientras más alto es el CRI, es mejor. En el alumbrado vial, lo que se recomienda es un mínimo de 70, como podemos ver, ¿no es cierto?, en la lámina, un CRI de 70 y un CRI de 25. La reproducción cromática es mejor con aparatos que tienen CRI de 70. Entonces, cuanto mayor sea el CRI, menor es la eficacia, pero incrementa la potencia de la luminaria. Luego de esto, otro aspecto a tener en cuenta al momento de seleccionar las luminarias para alumbrado vial o para alumbrado de espacios públicos es el IP, ¿no es cierto?, o el grado de protección. Por lo regular, los IPs para luminaria son los 65 y los 66 que están indicados para qué cosa, por ejemplo, un grado de IP 65 están cual polvo y protección contra chorros de agua. Y si es IP 66, protección contra fuertes chorros de agua. Entonces, hay que tener cuidado porque muchas de las veces en algunas empresas o en algunos lugares piden IP 67. ¿Pero qué es el IP 67? El IP 67 es protección contra inmersión eventual. A no ser que sea una luminaria para una piscina, una pileta, ¿no es cierto?, sería una cosa descabellada seleccionar una luminaria para una vía con un IP 67. Primero, los costos van a ser más elevados. Segundo, estaríamos sobredimensionando, ¿no es cierto?, un equipo que a lo mejor con una gama más baja IP 66 o 65 es suficiente. Pero ahí hay que tener cuidado también que lo que brinda el fabricante sea realmente certificado, ¿sí? Eso debemos asegurarnos al momento de seleccionar una luminaria que lo que brinda el fabricante sea certificado por alguna norma internacional. Entonces, miren, por ejemplo, la diferencia entre una luminaria a lo mejor de gama media y una de gama baja que, decía en su especificación, IP 67 y IP 67. En definitiva, ninguna de las dos cumplieron, ¿no es cierto?, con el IP. Entonces, hay que tener un poco de cuidado al momento de la selección del grado de protección de las luminarias. Otro tipo de protección o de especificación técnica que van a tener las luminarias es el grado IK. IK, perdón. El grado IK en una luminaria se refiere a que esta fue probada, ¿no es cierto?, con una cierta fuerza, le dieron un golpe y esta soportó. Entonces, ¿a qué se refiere un IK 01, por ejemplo, que se le aplicó una fuerza de 0,15 y una masa y altura de la pieza la golpeó a 0,2 kilogramos. ¿Sí? Entonces, el grado IK se refiere a que fue probada, ¿no es cierto?, para cierto golpe. Dentro de la elección de una luminaria LED, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que tener claro el rendimiento o vida útil de LED, que esto lo establece las normas específicas y procedimientos son diseñadas para predecir la vida útil del chip. ¿Sí? Entonces, ustedes, por ejemplo, cuando piden una luminaria para garantizar, ustedes qué deben decir, déjame ver si cumple con la norma LM80 y van ahí a determinar ustedes revisando la hora ¿no es cierto?, de vida de LED o bajo qué características fue probado. En cambio, la norma TM21 no es la norma para hacer una predicción basado en los ensayos de qué tiempo de vida útil tendrá el LED. Entonces, cuando vamos a comprar una luminaria tipo LED, también debemos cerciorarnos ¿no es cierto?, que ésta tenga información sobre que fue validado el tiempo aproximado de vida útil de acuerdo a una de estas normas. Y lo que debemos buscar en los proyectos de iluminación vial, ¿no es cierto?, es la uniformidad, ¿sí?, que la iluminación sea uniforme, que no haya espacios, ¿no es cierto?, sin iluminar. Entonces, por ejemplo, en la lámina podemos ver dos casos diferentes, ¿cierto?, a lo mejor uno uniforme, otro con temperatura de color, que hay unos espacios, ¿no es cierto?, que a lo mejor no están iluminados. Si hablamos de uniformidad, por ejemplo, miren, en este estudio como tal podemos ver que hay pequeñas zonas, ¿no es cierto?, que no están iluminadas y esto lo que va a causar es un efecto tipo cebra, ¿sí?, eso que va a causar al transepunte o al conductor, ¿no es cierto?, un efecto no deseado cuando ese conductor pasa el puente o la vía como tal, vaya, va a terminar con su visión un poco cansada por el efecto molesto que cause este tipo de efectos cebra. Contaminación lumínica, ¿no es cierto?, ulor y delor, ¿se refiere a qué cosa?, a la cantidad de luz que se desperdicia por la luminaria, entonces, por ejemplo, luminarias que no cumplen ciertas características van a causar este tipo de fenómenos no deseados, contaminación lumínica también lo que es ¿no es cierto?, en los parques podemos ver qué cosa, este tipo de luminarias tipo bombilla, qué cosa, que en vez de alumbrar hacia abajo ¿no es cierto?, lo que es es desperdiciar luz emitiendo hacia la parte superior que realmente es lo que no se busca en este tipo de proyectos. Entonces aquí surge una pregunta, ¿más luz será mejor? ¿qué dicen ustedes? Mientras más luminarias se coloca es mejor, como podemos ver en la calzada que vaya, parece que fuera de día, ¿qué dicen ustedes? Mientras más luz se coloca es mejor, ¿sí o no? No. No, creo que no. No, no es cierto. No, una primera puede ser molesto ¿no es cierto?, por demasiada luz que puede ser un efecto cansado hacia la visión, una. Otra, el costo, ¿sí?, innecesario por sobredimensionar un sistema de iluminación, a lo mejor en este proyecto con la mitad de luminarias ustedes cumplían la normativa, entonces no es cierto que porque más luminarias se coloca el proyecto va a ser mejor, tiene que ser ni tanto ni cuanto lo que dé la norma o las luminarias que den la norma, ¿sí?, entonces, nuevamente, no es porque mientras más luminarias se colocan vaya, el proyecto va a quedar mejor iluminado, eso es falso. Ingeniero, una pregunta, ¿y qué tal es si hay alguna entidad que controle eso en Ecuador o no? Miren, ustedes cuando van a hacer un proyecto, como estos proyectos están regulados por lo regular por las empresas eléctricas, hay una norma que la vamos a ver más adelante, ¿sí?, que es la que establece los parámetros que debe cumplir un proyecto de iluminación, entonces, por ejemplo, si ustedes van a dimensionar un sistema de iluminación para un parque, para una vía, ¿qué van a decir? Cumplo con la norma nacional número tal y norma internacional número tal, entonces, ¿ahí qué va a establecer? La cantidad de candelas por metro que va a tener su sistema de iluminación, si no cumple, pues, lastimosamente les harán cambiar, pero eso lo vamos a ver más abajo hasta esa parte, entonces, las luminarias LED, en definitiva, ¿qué contienen? Un diseño mecánico, ¿no es cierto?, de su estructura, su armazón, la parte de control, que va a ser la parte electrónica, que hay que ver que sea compatible como les había dicho, por ejemplo, en nuestra ciudad contamos con un sistema realmente de iluminación moderno, ¿sí?, que es este sistema de iluminación del proyecto Regenerar, que yo creo que todavía no está utilizado para lo que fue diseñado, entonces, este proyecto, ¿qué características tiene? Que puede ser controlado por telemetría para su programación o su control, su encendido o apagado, si es que sí se lo desea, y ¿qué tiene este sistema como tal? Que, por decir, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, su iluminación es al 100%, ¿no es cierto? Y de ahí se empieza a dimenizar, empieza a disminuir la intensidad lumínica para, ¿qué cosa? Hacer algo de eficiencia energética, o sea, bajar el consumo si no haya circulación de vehículos o de transeúntes, ¿para qué seguir iluminando al 100%? Entonces, este tipo de proyectos como tal, en la actualidad sí se debe considerar sobre todo o revisar los drivers o la parte de comunicación para que en lo futuro no haya problema o se pueda enganchar a lo mejor a futuros sistemas. La disipación térmica, ¿no es cierto? Lo que se ha hecho al inicio, debemos siempre garantizar que las luminarias que seleccionemos cumplan algunas normativas referente a la construcción y sobre todo que el proveedor nos garantice el tiempo de vida de LED. ¿Por qué? Porque este tipo de luminarias por lo regular no son tan baratas. Entonces, si ustedes hacen un proyecto y recomiendan una luminaria y el fabricante les dice que salió 120 mil horas de vida de la luminaria y se queman las 40 mil, tendrá que haber garantía, ¿no es cierto? Porque ustedes como profesionales van a tener que responder por eso. Y la parte más importante de este tipo de luminarias es la fotometría que emitan. Lo que preguntaban hace un momento el compañero, ¿quién controla esto en nuestro país? Está controlado a través de la regulación ARCONEL 00618. Entonces, ¿qué establecen en esta? Alumbrado público, ¿no es cierto? Constituye la iluminación de vías y espacios públicos destinados a la movilidad, seguridad y ornamentación. El alumbrado público se califica en alumbrado público general, ornamental y alumbrado público intervenido. Entonces, aquí vamos a tener la definición para alumbrado público general, ¿no es cierto? Que es la iluminación de vías públicas, tránsito, personas o vehículos, alumbrado público intervenido y alumbrado público ornamental. Las definiciones de lo que da nuestra normativa nacional. Entonces, el ARCONEL, de acuerdo a lo que preguntabas hace un momento, ¿cómo se regula esto? a través de los tipos de iluminación vial que están catalogados, como por ejemplo, un tipo de sistema de iluminación tipo M1. ¿A qué se refiere esto? Más de 100 vehículos hora. ¿Cómo se determina esto? a través de una ecuación que lo da la misma normativa. Y así tenemos gamas que van desde la M1 hasta la M5. Por ejemplo, aquí que tenemos vuelta en la tabla 2, luminancia de calzada para tráfico motorizado. Entonces, aquí tenemos la gama desde la clase de iluminación M1 hasta M5. Entonces, si yo digo que voy a diseñar un sistema de iluminación gama M4, ¿qué me van a exigir a mí en la simulación? ¿Sí? Que yo cumpla, ¿qué cosa? Con una luminancia promedio de candelas por metro cuadrado mínimo mantenido de 0,8. Un factor de uniformidad mínimo de 0,4. Un TI, por cierto, de 10%. Y estos otros dos valores no son requeridos para este tipo de iluminación. Entonces, asimismo, en la norma ARCONEL 00618, la tabla de valores mínimos de iluminancia promedio en lux en vías motorizados que se debe mantener para clases de iluminación desde M3 a M5, ¿no es cierto? Vamos a tener para un tipo de vía R1 un valor R2 y R3 otro valor y eso en qué define en la relación de uniformidad de la iluminancia que es la iluminancia media entre la promedio de un 34, un 25 y un 18%. ¿Cómo van a comprobar eso las personas o la gente que se dedica a esto? ¿No es cierto? Es que las distribuidoras previo a la entrada de operación de una instalación de alumbrado público general deben realizar las mediciones que consideren necesarias para controlar los niveles de iluminación ¿Sí? Entonces ustedes cuando hacen este tipo de proyecto y ya lo construyen como tal va a haber un ente ¿no es cierto? Llega una recepción va a ir con un luxómetro o con algún procedimiento más un luxómetro o algún equipo y van a decir vamos a ver si cumple lo que establece su simulación que presentó en su proyecto Entonces aquí hay que estar claros que no hay que olvidar que las vías tipo M se miden en luminancia y la luminancia no depende de la superficie reflectante Dese cuenta que hay que seleccionar valores por ejemplo cuando estamos con un proyecto sobre la calzada y con un proyecto por ejemplo sobre hormigón son dos tipos de vías que tenemos en nuestro país eso era lo que restaba con respecto a lo que es iluminación de alumbrado público y lo que es normativa todo lo que nosotros vayamos a hacer nos vamos a basar por esta regulación ARCONEL 00618 y lo que establece la normativa CIE número 140 slash 2000 esas normativas como tal yo las voy a subir a la plataforma luego de esta clase y eso va a ser el marco teórico regulatorio por el que nosotros vamos a trabajar ¿sí? entonces ¿qué parámetros son los que vamos a buscar siempre? los que tenemos en esta tablita de aquí que también lo expuse el día de ayer ¿no? y ¿a qué alturas vamos a simular por ejemplo para una vía de alumbrado público había ayer dado una tabla las alturas que vamos a setear en el programa para simular entonces yo el día de ayer me tomé la molestia de subirles en la plataforma el software Ulisse ¿sí? que es de este proveedor Shredder realmente para lo que es vías a mí me gusta trabajar mucho con este software es muy muy fácil de utilizar no sé si les fue posible descargarlo e instalarlo ¿me confirman eso? ¿todos lo instalaron ya o todavía no hay no hay ninguna persona que lo instaló ¿no? ¿no era de ejecutarlo ¿verdad? sí solo era de ejecutar y luego de eso hay que cargar no sé si cargaron la base de datos no, eso no no, todavía no ya díganme no, no, no solo hay que hay que instalar la base de datos una vez ya instalado hay que ejecutar la base de datos no sé eso todavía no hicieron eso me parece que estaba en una hoja de Word sí pero perdón eso todavía no se la carga ¿qué hora son? 17.50 demos un receso de 10 minutos por favor y continuamos ¿sí? ya hay ya hay no se la carga y después no se la carga ¿no? Gracias. 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 Entonces, cómo subir la base de datos a Lulises en este momento y un pequeño ejemplo introductorio para esto. En la tarde yo, o en la tarde, hoy y mañana, trataré de subirles videos que les voy a hacer sobre el manejo de este software como tal. Además, este software también tiene un manual, aunque esté en inglés, pero eso no es problema, de cómo se lo utiliza. Ok. Entonces, denme un momento hasta que abra el programa como tal, mi, la computadora abra el programa. Ok. Esta Lulises, ya. ¿Me confirma si se puede ver ahí? Sí, ingeniero. Entonces, cuando ustedes abren el programa como tal, ¿no es cierto?, se les va a abrir en esta parte. Ustedes vienen a opción. Esperemos un momentito para que cargue. En opción se vienen, me, espérenme porque se abrió una ventana emergente, entonces debo más bien cambiarme a la ventana emergente. ¿Me confirma si se puede ver la ventana emergente? Sí. Ya, ya venimos a File and Patch y nos ubicamos en esta parte de aquí, despliegan y seleccionan dónde tienen cargada su base de datos, que se acuerdan que hay dos archivos, lo que es base de datos y lo que es el programa como tal. Entonces, de ahí va, yo como ya la tengo cargada, no lo voy a hacer, van a la base de datos, la seleccionan, ponen abrir, ponen ok y se actualiza como tal las luminarias. ¿Qué son esas bases de datos de las luminarias de este proveedor? ¿Me confirman si fue posible hacer para proceder a explicar el introductorio nada más? Porque no, no, no voy a hacer ningún ejemplo hoy. Estaba más, estaba más abajo, Dan, de los listos. Habían dos, habían dos, dos bases, habían dos, eh, dos archivos. No sé si el resto pudo hacer lo que expliqué. En sistemas eléctricos, unidad seis, más abajo estaba la base de datos, descarguen los que no tienen. Franz, ¿pudiste actualizar o no? Ahorita se está actualizando. Ya, me confirmo si se actualizó. Ya, solo es eso. De ahí eligen el lenguaje que ustedes quieran trabajar y eso es todo. Entonces, una vez que hagan eso, ustedes van a tener el, el, el programa ya actualizado. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, este, este programa tiene dos opciones para trabajar. Tiene la forma estándar, que pueden trabajar en alumbrado general, en sección dinámica o en alumbrado público. Sí. Entonces, dependiendo la normativa, se escoge con qué norma van a diseñar. Entonces, puede ser, eh, si se puede ver lo que estoy proyectando, el programa. Sí, miren. Ya. Entonces, ustedes eligen la norma con la que van a trabajar en esta parte de aquí. O si quieren trabajar con el asistente, que para eso les voy a hacer un video que, ¿de qué se trata con el asistente? El asistente les ayuda a buscar la mejor solución desde el punto de vista económico y técnico. Entonces, por decirles, si voy a trabajar con asistente buscador de soluciones, doy doble clic ahí. Y él los dirige a esta pantalla. En esta pantalla dan doble clic en asistente. Y se les va a abrir, no sé si pueden ver esta subpantalla o no. Sí. Y se les va a abrir esta subpantalla, miren. Entonces, en esta subpantalla, ustedes pueden trabajar, si van a proyectar la iluminación en el lado izquierdo de la acera, si es al lado derecho, si es luminarias frontales, si es intercalada, o tres bolivio, que se conoce. Sí, si es de esta configuración. Si es de esta configuración. Bien, aquí ustedes van a colocar el tipo de vía que van a diseñar. Si es una M1, M2, M3, M4, la clase de vía. Aquí es la iluminancia, la iluminancia, la iluminancia vertical, la iluminancia semicilíndrica, que sean los parámetros que pueden observar. ¿Qué más pueden ver aquí, no es cierto? Entonces, por decirles, si yo selecciono un tipo de vía M1, ¿Sí? ¿Qué me dice? Que él tiene que cumplir estos parámetros para que el diseño esté dentro de los parámetros establecidos. Miren, por ejemplo, un ejemplo que yo tenía preparado para explicar este introductorio, era, ¿Me confirman si se puede ver el PowerPoint de nuevo? Sí, sí. Ya, miren. Entonces, en este tipo de proyecto, nosotros vamos a tener, cuando se refiere a fixture, se refiere al tipo de luminaria que ustedes van a seleccionar, la inclinación, ¿Se acuerdan que yo les había dicho que va de 0 a 20 grados? Entonces, muchas de las veces, uno no se cumple con el parámetro de diseño, porque a lo mejor está inclinada a 15, 18, 20, 25 grados, o 3, 2, 4, ¿Sí? Entonces, inclinar, vaya, las luminarias, también es un parámetro que hay que considerar. Luego viene la altura, ¿No es cierto? Que es desde el punto de la luminaria hacia abajo, hacia la calzada, ¿No es cierto? ¿A qué altura van a simular? Esa es la altura que vimos en la clase anterior, ¿Verdad? Si es de 11 metros, si es 9 metros, si es de 12 metros, el poste. Ahí está normado ya para qué altura vamos a simular. El setback se refiere al retranqueo, ¿No es cierto? O el espacio que hay de separación entre el filo de la calzada y el poste. Este overhang siempre se va a mantener en cero. La superficie como tal se refiere al tipo de superficie que ustedes van a trabajar. Por lo regular para asfalto es siempre R300, 607. Luego viene otro parámetro que es el espaciamiento. ¿Qué distancia? Por ejemplo, esta que es una 3 bolillo, ¿Qué distancia va a haber desde la primera luminaria a la siguiente? Yo había colocado 23. ¿Sí? Entonces, miren, estos parámetros son los que nosotros debemos colocar en el software como tal para calcular. Entonces, por ejemplo, para ese estudio que yo hice, para ese ejemplo, voy a proyectar los resultados. Pero antes de eso, déjenme revisar un asunto. Ya. Déjenme regresar al software como tal. ¿Qué es la diapositiva? El software. Aquí está. A ver. Aquí está. Ya. Entonces, miren, ¿Me confirman si se puede ver el software como tal? ¿Qué es la diapositiva? Sí. Ya. Entonces, miren, por ejemplo, para este caso, y vamos a trabajar para un tipo de vía M1. ¿Sí? Vamos a trabajar para un tipo de vía M1. Y miren, ya aquí el software me dice la cantidad o los parámetros que debo cumplir como tal. Entonces, ahora empiezo a colocar el tipo de superficie. Yo les había dicho que es para asfalto. Este tipo de coeficiente va a ser un coeficiente R307. La distancia, para el ejemplo que yo les había dado, habíamos colocado una distancia de 23 metros. ¿Sí? Esta interdistancia de 23 metros. Este es opcional. ¿Qué más tenemos? El ancho de la calzada. ¿Sí? El ancho de la calzada, por lo regular, 3 metros. Este retroceso como tal, va a ser, eh, menos 0,50. ¿Sí? Que son valores ya, eh, por lo regular, normados. Eh, íbamos, eh, habíamos dicho que la altura va a ser de 11 metros. ¿Sí? La altura va a ser de, eh, tantos metros. La inclinación, ¿Sí? La inclinación, habíamos dicho que va siempre de cuánto? De 0 a 20, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos, eh, primero que seleccionar la luminaria. Entonces miren, para seleccionar la luminaria, en este caso yo no tengo seleccionada ninguna luminaria como tal. Entonces para eso, yo tengo que regresar al programa como tal. Y voy a datos, y voy a base de datos LED, y cargo una luminaria. Entonces por decirles, me confirman si se puede ver. ¿Sí? Entonces miren, por ejemplo aquí, en base de datos LED, se me abre todas las luminarias que yo tengo. Entonces por decirles, voy a trabajar con una ampera maxi, que es creo que el programa, el, no, un avento, un avento, déjenme ver si es que encuentro una avento, para ver el ejemplo que tenía programado. Vamos a decir que vamos a trabajar con esta avento, eh, 2, 3, 23. Vamos a decir que vamos a trabajar con este avento, eh, blanco frío, de 240 LEDs, y va a ser para alumbrado, diario. Entonces miren, ella me va cargando, las que cumplen, esa condición. Ahora le pongo, cargar, perdón, 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 antes de eso tengo que colocarme en el proyecto como tal, sí, tengo que colocarme en el proyecto, y cargar la luminaria. Voy a cargar mi luminaria. No, tampoco es esto, perdón, estoy un poco perdido, lo que pasa es que no he trabajado con esta versión y no me ubico todavía bien, en donde, donde están los, 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 donde están los, parámetros para ir cargando. me lo confirman, si se les puede ver. pude instalar el software hasta para saber cómo se cargan las dominales porque realmente no, no, con el duero es un es un una versión nueva que estoy trabajando y 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 una vez que tengo seleccionado la luminaria ustedes pueden ver aquí el detalle ¿no es cierto? que me dice que es una marca Schereder óptica tanto fuente luminosa 8 les 350 miliamperios es la luminaria tipo ampera mini plano de vidrio potencia ¿sí? dentro de fomotometría lo que habíamos visto ¿no es cierto? me confirma si se les fue posible cargar a todos el la base de datos pero ahora creo que a mí sí se me cargó Fran se te cargó ya la base de datos ¿se te actualizó o no? sí, tengo las opciones que usted está mostrando ya porque está un poco complejo mostrarlo en línea porque se está se está colgando mucho el programa mejor voy a optar por hacerles un video no, no realmente no me hacía hoy hacerles el video se está trabando mucho no miren está un poco complejo está un poco complejo simularles simularles para que vean cómo se hace voy a hacerles un video y les estoy subiendo un poquito más tarde ¿ok? pero bueno el objetivo de la simulación ¿no es cierto? es setear dentro de de esta parte de aquí todos los parámetros que en definitiva lo que se cambia por lo regular es el ancho de la calzada el alto del poste y el tipo de la luminaria ¿sí? el ángulo de inclinación este dimming y este flux setting por lo regular va a 100 siempre superficie y con eso ustedes trabajan mandan a simular y lo que les va a dar es por ejemplo potencia por kilómetro ¿cuánto van a tener de potencia? y luminancia los parámetros ¿sí? luminancias ¿qué más? estos parámetros que habíamos dicho deslumbramiento uniformidad si es que cumple pues se les va a colocar el ok ya datos técnicos de simulación les va a dar dentro de de la vía cómo va a estar la cantidad de lux mínimos máximos medios las curvas fotométricas ¿sí? un diagrama de colores y en fin les va a dar toda esta información pero como les digo está un poco complejo explicarlo al software porque es un poco pesado se 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 cuelga entonces mejor para mayor explicación les voy a hacer un video y les subo un poco más tarde ¿ok? ya que ya que si me confirman si les fue posible descargar la base de datos y el software como tal ingeniero sí ingeniero ya ya ok traten de actualizar la base de datos yo les estaré cargando el el videito un poco más tarde ¿sí? de todo lo que se puede hacer con este programa ok por hoy eso es todo señores nos vemos el día de mañana que tengan buena tarde gracias 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 Gracias.